La verdad es que hace mucha ilusión esto y estoy nervioso y todo por abrirlo, porque no lo he visto, no sé cómo va a ser, lo vamos a ver a la vez. Bueno, como ya habrás visto en el título, aquí dentro hay al menos una copia del libro, la primera copia, la copia número cero, así que ya te puedes imaginar que este es un momento muy especial. Vamos a ver... sí señor... los reyes del pueblo. ¡Vamos! ¡Oh yeah! ¡Qué guapo! Estoy sin palabras, tío. No sé qué decir. Muy ilusionado, muchísimas ganas tenía de que llegar este día después de meses de trabajo y de esperar con muchas ansias este librito. Ahora ya puedes disfrutarlo tú también. Está disponible tanto en versión digital como en papel a través de Amazon. Te dejo el link por aquí abajo o en el perfil de mi Instagram para que puedas chequearlo y hacerte con una copia. El libro se puede comprar desde cualquier parte del mundo. Si estás en España puedes comprarlo en Amazon.es. Si vas a la web de Villartist ya tienes el link directo o bueno, aquí abajo en el vídeo también te lo pondré. Estos son los links para comprarlo. Y si estás en Latinoamérica, en Colombia, Argentina, México, Perú o otros países fuera de España, tienes que comprarlo en Amazon.com porque el tema de los envíos y tal y los dólares va diferente. Así que aquí tienes el link. También te lo dejo aquí abajo en el vídeo para que puedas conseguir el libro desde donde estés. Bueno, vamos a ver cómo es el librito. Esta franja de aquí es simplemente porque es la copia de prueba. Esta en la versión final obviamente no sale. Y lo que sí que sale es el portadón, la ilustración magnífica que se curró mi amigo Dani González, diseñador muy top. Y desde aquí Dani te doy las gracias de nuevo porque realmente ha quedado muy guapa. Bueno, por dentro, sin hacer demasiado spoiler, aquí vemos todos los capítulos. Hay 32 capítulos con las historias de Filipinas. Y hay algunos capítulos que son experiencias personales mías, aventuras, anécdotas. Otros capítulos son más sobre la historia del villar en Filipinas. Obviamente también hay capítulos que explican la carrera, la vida de los mejores jugadores, de Efren, cómo lo conocí, etc. Con niñas y sin dientes, por ejemplo, es el capítulo dedicado a Ronnie Alcano. Bueno, hay un montón. El año dorado, 2006, la capital del pool, explicando todos los entresijos del villar en Manila. Fácil de leer, no es muy grueso. Ya veis aquí que tampoco es que sea muy grueso. Son 163 páginas. ¿Por qué hice este libro? Bueno, por muchas razones. La primera de ellas es que me dejó tan marcado el viaje, pasaron tantas cosas que no podía guardármelas para mí y necesitaba contarlas. Algunas de ellas ya las contamos durante el viaje a través del canal de YouTube, en los vídeos, pero también tenía la sensación de que muchas historias podían quedar bien contadas por escrito, incluso con más detalles, con más mimo, ¿no? Y por eso también tenía ganas de escribir este libro. Me considero una persona muy afortunada porque no todo el mundo puede ir a Filipinas, puede cumplir el sueño de un jugador de villar y ver de primera mano cómo juegan ahí, cómo viven, cómo es la vida de Fren Reyes, el mejor jugador de todos los tiempos, incluso conocerlo. Es que eso era impensable para mí antes del viaje. Y poder hacer todo eso fue una gran suerte. Y qué mejor forma de recompensar vuestro apoyo, todo lo que compartimos en el canal también haciendo este libro, que de algún modo es otro viaje, es otra manera de viajar a Filipinas a través de estas 32 historias y de acercar un poco más ese país a toda esa gente que, por lo que sea, no pueda ir personalmente a Filipinas, ¿no? Me parecía una idea interesante el poder compartir todas estas vivencias con vosotros, ¿no? No sé, yo le he dedicado muchísimo tiempo, muchísima dedicación a este libro. He perdido la cuenta de las horas que hemos puesto aquí, tanto redactando como documentando, investigando, entrevistando a jugadores, a periodistas de allí. Y, bueno, es mucha dedicación, mucho tiempo, pero la he hecho con mucho gusto. Como ya sabes, con todo lo que hago es intento entregarme al máximo y que el resultado sea lo mejor posible. Soy demasiado perfeccionista y a veces se alargan las cosas porque no estoy convencido del todo de que ha quedado bien. Por eso alargué bastante este libro. Estuve dos meses de viaje en Filipinas y luego estuve como siete u ocho meses preparando el libro, escribiendo, desde que volví. Así que, bueno, mi idea era lanzarlo antes, pero creo que ha valido la pena dedicarle un poquito más de mimo para que quedara el resultado que ha quedado. Estoy muy contento, espero que este viaje, este libro, también lo puedes disfrutar tú, tanto como lo disfruté yo viviendo la aventura y después escribiéndola. Y nada más. Darte las gracias, todo el apoyo que me diste en tu día, durante el viaje, en los momentos complicados, también en los buenos. Y darte las gracias también si tienes la oportunidad de leer este libro porque me va a hacer mucha, mucha ilusión. Un abrazo, Villa Artista.